Arsat, en este día, junto al ministro de Modernización Andrés Ibarra, ha presentado su portal de datos abiertos, que es un portal muy frondoso, muy grande, al cual el ciudadano puede acceder, el periodismo, los investigadores, y hay muchísima información de interés público a la cual se puede consultar sin intermediarios, que se sube inmediatamente, y que se constituye Arsat en la primera empresa estatal del país en subir toda su información de forma democrática en un formato de portal de datos abiertos y que anhelamos que sea un primer paso, así lo ha presentado el ministro Andrés Ibarra, un primer paso que procure que de a poco todas las empresas de los distintos estados, porque no hay ninguna empresa estatal en el país, ya sea de las empresas de las 24 provincias argentinas o de empresas nacionales que tengan un portal de datos abierto como lo ha presentado Arsat. Nosotros somos unos firmes convencidos en que los portales de transparencia, primero que contribuyen muchísimo a pelear contra la corrupción, que es un flagelo mucho más profundo, enraizado, que lo que vemos solamente por la televisión.